Primera empresa en el país y segunda en Centroamérica en lograr la certificación FSSC 22.000 del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria. Esa fue copiada a GRIERL a través de Café del Valle. Esta certificación permite garantizar la calidad del proceso y la inocuidad del producto. Carlos Olivares, gerente de operaciones de Café del Valle, detalló que en el 2015 comenzaron con el proceso. Nos vimos en la necesidad de ampliar nuestra capacidad de producción y quisimos aprovechar de una vez para tratar de garantizar, como siempre lo hemos buscado, pero ya por un ente certificado, la calidad y la inocuidad de nuestros productos y procesos. Y es ahí iniciamos todo un proceso que es el que estamos viendo ahora culminado con la obtención del certificado FSSC 22.000, que es la máxima certificación a nivel mundial en seguridad alimentaria. La noticia es aplaudida en la cooperativa, quienes están muy satisfechos con el logro alcanzado. Primero que nos permite acceder a mercados que antes no podíamos, ¿verdad? Primero, después son equipos más eficientes, son equipos que no contaminan ni sónica, ni tampoco por medio de humo, no contaminan el ambiente. Por otra parte, nos permite también responder mejor a la demanda. Tenemos una capacidad de respuesta mucho mayor que la que teníamos antes, entonces para nosotros nos permite bajar costos y por lo tanto mayores excedentes para los caficultores, ¿verdad? Y un mejor producto para nuestros clientes. Como parte de los cambios, se hizo una inversión de alrededor de 600 millones de colones en la planta ubicada en el Ollón, donde se adquirió nuevo equipo. Adquirimos una tostadora Neptun 500 ProBat, es una tostadora alemana, que ahora la vamos a ver trabajando, una tostadora que nos permite asegurar la estandarización de cada uno de los productos, nos permite guardar curvas de tueste, nos permite también un control remoto de la misma, y pues está sobrada en cuanto a emisión de humos también a nivel del reglamento nacional. Tenemos una tostadora que aunque ella cumple con las condiciones del reglamento, pero siempre genera ese efecto visual que la gente tiende a veces a malinterpretar, que es un humo contaminante, aunque realmente no lo es, porque la Universidad Nacional lo mide todos los años y tenemos que entregar reportes al Ministerio de Salud. También cuentan con una nueva empacadora. También compramos una empacadora, una empacadora que nos permite empacar café en grano y café molido, también nos permite que se le pueda agregar válvula desgasificadora o aromática. De esta manera en Copeagria y Rela esperan seguir creciendo y brindando servicios de más calidad.